Lo que era un secreto a vos es, hoy se acaba de confirmar por parte del equipo de Radian en redes sociales, ya vienen en camino los ASIC para esta criptomoneda. Como estás viendo ahora en pantalla, acaba de hacer caguabunazo. Radian, mirá, en este momento estoy en Coinex, más de un 40% arriba en las últimas 24 horas. Como ves, el anuncio más o menos llegaba aquí a las 20 horas, horario UTC, aproximadamente las 4, 3 y media de la tarde aquí de México se hizo este anuncio. Y Radian empezó a subir y empezó el FOMO indebido, pero calma, 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 porque en el video de hoy vamos a estar platicando si todo esto vale la pena, si no vale la pena, cuáles son los intereses que hay de por medio. Antes de ir con la información, te quiero hacer mirar qué invitación podés en este preciso momento crearte una cuenta de Coinex. Te dejo el enlace en la descripción del video y como estás viendo ahora aquí en pantalla, por crearte una cuenta en Coinex, escucha bien, con el enlace de la descripción podés ganar 5 UCDT en bonos para operar en futuros. Muchos de ustedes me preguntan, hey super, esos bonos de qué sirven, no sirven, te lo explico bien fácil. Los bonos son exclusivos para operar en futuros, pero si haces alguna operación, metes un long, un short, lo que a ti te parezca mejor, el profit que obtengas con esos bonos te lo vas a quedar para ti. Si podés cambiarlo por otra criptomoneda, retirarlo del intercambio, hacer lo que quieras. Y escucha un poquito más, los mejores en operar en futuros con el bono que se van a llevar aquí, van a poder ganarse, si como ves aquí, 30 USDT en cupones. O sea que, te registrás, te llevas 5 USDT en cupones de futuro, podés operar y si sos de los mejores en operar, 30 USDT más para que le sigas dando con todo aquí. Como siempre, Coinex haciendo más fácil el trading de criptomonedas, trayéndole a todos ustedes una muy linda promo e incluso me pusieron en la foto aquí cuando yo estaba delgadito. O sea que todavía me ha gustado muchísimo. Entonces, bandita, ahora sí, vamos con la información del video del día de hoy. Miren, me encuentro aquí en Ryan Community, una de las cuentas oficiales, ahí en Twitter de CandadeRayan, que tuitearon hoy. Mira, 2.51pm para ser más claros. Tenemos una actualización emocionante. Los ASIC llegarán pronto. Gran noticia para la comunidad. Que marca un hito importante en nuestro viaje. Ha llegado el momento que todos estamos esperando. La entidad misteriosa ha estado contribuyendo a la seguridad de nuestra red. No ha revelado oficialmente su identidad. Después de mucha expectativa, estamos encantados de compartir que una empresa de la industria de la minería de criptomonedas ha confirmado su participación en la protección de la red de Radian. Han desempeñado un papel crucial en la elevación de nuestra tasa de hash y en garantizar la solidez de nuestra cadena de bloques. Yo acá simplemente hago un paréntesis para ponerte en contexto porque no todos fomos. La cadena creo que de Radian antes de que llegara la entidad era segura. No sé, ¿era insegura equipo de Radian antes de que llegara la entidad? Bueno, esa pregunta quedará ahí en el tintero. En un avance emocionante, el fabricante también ha confirmado que comenzará a vender sus ASICs de Radian. Vienen por la liquidez. En su sitio web oficial en aproximadamente una semana. En una semana salen a la venta. Este es un nuevo avance monumental para nuestro ecosistema. Ya que estos ASICs descentralizarán y fortalizarán aún más la red que hoy está recontra mega centralizada. por la misma entidad. Ya te voy a poner en contexto. Abriendo nuevas oportunidades para tanto para los mineros como para los inversores. Si querés ser liquidez de salida del fabricante de ASIC. Esté atento a nuevas actualizaciones y prepárese para ser parte de este nuevo capítulo en la historia de Radian. Tan pronto como el fabricante publique un anuncio de su parte, lo enviaremos a la comunidad para que podamos recibir los primeros pedidos. Y usted sepa quién es el fabricante. Para que te lo venden rapidito, viste. Te lo voy a anunciar bien rápido y te lo voy a promocionar bien rápido para que seas la liquidez del fabricante. Gracias por su continuo apoyo y compromiso con la comunidad de Radian. Juntos estamos construyendo un futuro radiante. Muy bien, este es el anuncio. Vamos a entrar en contexto, bandita. Voy a entrar aquí a la página de Mining Pool Stats. Estamos viendo Radian. Bien simple, banda. Acá no hay ningún truco. Ustedes van a ver ahora que el Hash Rate de la red de Radian está dividido en dos pools. Ok, 73% Vipor y no sé cuánto por ciento 26, Humpool. Las pools no tienen nada que ver, no son culpables de absolutamente nada. Ok, esta empresa, fabricante de ASIC dijo, bueno, voy a comenzar a minar. Metió todos los ASIC ahí. Hace aproximadamente, ¿qué? Dos o tres meses más o menos, ¿no? Desde que empezó todo esto. Metió todas las monedas o el 99% de las monedas se la están llevando ellos. Acá si venís, acá mira tenés Humpool con el 33,6, Vipor con el 66, sumamos esta dos y nos da un 99,6% del Hash Rate. Lo ha minado esta empresa con sus equipos para darle seguridad a la red. Para luego descentralizar la red. La red creo que ya era descentralizada, pero bueno, la misma historia de siempre. Acá yo sé que la mayoría de ustedes, si es descentralizado al final o no, ¿cierto? Ustedes quieren hacer plata, ¿no? O sea, las cosas como son, Radean quiere hacer plata, el fabricante de ASIC quiere hacer plata, todos quieren hacer plata. Y saquémonos un poquito la careta y hablemos de las cosas como son, ¿no? Entonces, primero, ya entendieron de que esta entidad terminó todo el Radean que tú quieras. ¿Ok? Si vas al explorador de bloques de Radean, hay una Wallet que tiene pero millones así, una cosa de locos. Muy bien, todo bien. Ahora, vamos a ponerle un poquito de realidad a esto también. Mirá, yo vengo aquí a Coinex. Una herramienta que tiene siempre Coines, siempre la digo, me encanta del intercambio. Es que entras a una criptomoneda, vieron como ahora, Radean USDT. Venís al librito acá y te dice que Radean actualmente es la criptomoneda número 723 en capitalización de mercado. Te dice que tiene una capitalización de mercado de 12 millones de dólares. Y acá yo te voy a hacer la pregunta bien simple. Tomalo, déjalo. ¿Cuántos creen ustedes con una moneda de tan baja capitalización de mercado? ¿Cuánto creen ustedes que ASIC se puedan vender para que esto literalmente sea un negocio que le convenga a todas las partes? A los compradores de ASIC, ¿no? A Radean como criptomoneda y como precio. Los especuladores obviamente ahora le hicieron el cago a un subir de precio. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Te comprarías tú un ASIC donde sabes que hay una entidad que la minó, se aburrió de minarla? Obviamente te va a vender los equipos que ya utilizó. Vas a hacer doble liquidez de la entidad, ¿no? Los fabricó, los minó, te los va a vender. Y luego cruza los dedos de que durante todo ese tiempo la entidad te lleve el precio para arriba. Probablemente capaz que sí, si quiere vender ASIC. Vaya a saber. Como siempre no doy ningún consejo de inversión en mis videos. Hagan ustedes su propia investigación antes de minar criptomonedas, antes de invertir en criptomonedas, ¿no? Ustedes son los responsables de sus finanzas. Pero cruza los dedos esperando de que la entidad se comporte bien todo este rato, ¿no? Y todavía en una criptomoneda de tan baja capitalización. Hemos visto como, por ejemplo, llegaban los ASIC a Caspa, pero con una capitalización mucho más grande. Ahora están entrando los ASIC en Alefium, pero Alefium ya tiene más de 100 millones en capitalización de mercado. Un número bastante importante. Radian literalmente tiene 10, 12 millones. Como vimos ahora, es lo que es el proyecto de Radian. Y todo lo que puedan traer y hacerlo ahí, no se le puede negar nada, ¿ok? Todo lo que quieran ellos presentar está bien. A mí en lo personal, cómo ha sido tratado todo este tema del ASIC, de la entidad, de que te voy a brindar seguridad y todo eso, se me hace una careteada bárbara, ¿ok? Para mí lo más justo era, la entidad, metete bien. A ver, ¿cómo? A ver, vamos a hablar acá. ¿Vieron que los ASIC llegaron a Caspa, llegaron a Alefium? ¿Ustedes vieron en algún momento que el Hashroid de Alefium o de Caspa, antes del anuncio de los ASIC, aumentara de una manera tan increíble que el 99% de la red quedara afuera? La verdad que no. Veíamos que subía el Hashroid de Caspa, veíamos que subía el Hashroid de Alefium, pero eran disimulados un poquito. Disimulados, viejos. No, no, acá le calzaron todo, le metieron con todo, dejame minar, quiero todos los Radian y después sí, cuando yo me aburra, te vendo los ASIC. Sí, eso es lo que a mí no me gustó, podían haberlo manejado un poquitito mejor, pero bueno, estamos en un mercado libre y el mercado va a terminar decidiendo si esto va o no va. De momento para mí es mantener ahí la calma, ver cómo se desarrolla, ¿ok? Como siempre, van a ver algunos que se lo van a jugar con estos ASIC y puede que metan un gol al ángulo o pueden que literalmente sea zero, ¿ok? Pero veo muy polarizado esas probabilidades de éxito o de fracaso, ¿ok? Todo con calmita, vamos a ver cómo se desarrolla. Simplemente eso, banda, es mi opinión personal, puedo estar equivocado, ¿ok? De lo que estoy viendo y vayas a ver qué fabricante es todavía. Ahora, si mañana sale que es Deedmine, esto es boom. Si mañana sale que es otro fabricante ahí medio intermedio que no lo conoce ni mi hermana y capaz que ya está listo, gracias por participar en la entidad, ¿no? Entonces va a depender también quién es la entidad, ¿no? Todo esto va a depender. Bandita, próximamente en una semana se va a saber todo esto. Ya sabemos, confirmado, en una semana salen los ASIC y obviamente, como recién opinaba en las redes sociales, obviamente que ahora entró un fomo loco. Vamos a ver ahí qué es lo que empieza a pasar, ¿no? Con esta criptomoneda. Mientras tanto, vos también te doy la opción aquí en Coinex, que siempre la explico también. Tenés los AMM de Coinex, podés aportar liquidez al intercambio de 200 USDT. Y si te gusta Radian, aportás liquidez y podés tener intereses todos los días, en este caso las últimas 24 horas de un 30% y ganar ingresos pasivos con Radian. Esa puede ser otra alternativa a todo lo que hemos visto. Pero bueno, de momento ASIC confirmados. De momento también hoy vi este tuitazo que metió Radian Blockchain. Y me llamó la atención que era RxD0. Muy similar a los nombres que les pone, mejor dicho, IceRiver. ¿Será IceRiver? ¿No? Ah, esperen, ustedes no están viendo la imagen, ahora me cambio. Ahí va. RxD0. Muy similar a los nombres, ¿no? Que le ponen a los ASIC IceRiver. ¿Será IceRiver? ¿No será IceRiver? Decime en los comentarios quién crees para vos que es. Bandita, como siempre, les hago una invitación a que se suscriban al canal, activen la campanita. También tienen la opción de ser colaboradores del canal. Toda la info en la descripción del video. Y siendo colaborador podés ingresar a nuestro grupo privado que tenemos de minería y de criptomonedas. Estás invitado también a unirte al mismo. También en la descripción del video está el canal gratuito de Telegram. Ese es para todos, pero en el grupo es donde yo estoy, en el grupo del Telegram, donde yo te puedo responder alguna duda. Me paso ahí casi todo el día charlando con ustedes. Espero que tengan un excelente día. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Bye, bye.